uh 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 trafficante Mis hijas me cuidan cada vez que salgo No por lo que peso sino por lo que valgo Viendo cazulianda en un Mercedes E5 el papel pa' adentro no se ve Una vaca de 10.000, solo en billetes ¿Qué pasa? Era un aglope 23 Migos por el espejo están siguiéndome Mientras me fumo un filetoy riéndome De todos estos cabrones que se dejan ver Voy como científico por el expreso Prefiero que me maten acá el precio Todo el mundo en esta vida tiene su precio No confío en nadie porque soy un necio Cada vez que confío alguien se me vira En la calle hay muchos chotes y cualquiera se te senta Uno no sabe por ahí ya ni quién es quién Dime con quién ando y te diré quién tú eres Nadie ayuda cuando uno está jodido En la buena te dicen que son amigos Solo una cosa a Dios le pido Que me enseñe quiénes son mis enemigos No te redigas el momento que vengan y me toquen de real Por nada del mundo puede dejar que vengan y me quieran guiriar Y yo sé muy bien de que yo estoy hecho No tires piedras y de cristal en tu techo Un mando gasoleando en un Mercedes De cinco el papel pa' adentro no se ve Una vaca de diez mil soles en billetes Te pasa a ver un año veintitrés Migo por el espejo están siguiéndome Mientras me fumo filia estoy riéndome De todos estos cabrones que se dejan ver Inhala el humo hasta que se acabe Siento que voy volando en una nave Cuando se va a morir uno no sabe Pero lo mío a mí no me lo quita nadie Mis hijos no saben que tengo caleta y que son millonarios Que cuando yo muera van a pitarme en la calle de mi barrio Como una leyenda, esto es la voz con la prenda Yo lo predije cuando pase no te sorprendas Con las gafas Versace y la cubana Con un capo a lo Tony Montana Uno sabe de hoy y no el mañana Tratan de matarme pero no van a poder Ángeles me cuidan cada vez que salgo No por lo que peso sino por lo que valgo Un mando gasoleando en un Mercedes De cinco el papel pa' adentro no se ve Una vaca de diez mil soles en billetes De pasajeros, una lupa y tres Migos por el espejo están siguiéndome Mientras me fumo fila estoy ríendome De todos estos cabrones que se dejan ver Yeah F*** Ey, Roshan This is It's rock Ficante Chato Towers Yeruji Carbon Fire Mianza Yeruji 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 Yeruji